La lechuga la podemos consumir en diferentes platos, como la hamburguesa, las ensaladas y como acompañante para decorar diferentes platos. Mientras yo degusto esta rica ensalada César, vamos a conocer los valores nutricionales que nos aporta la lechuga. Les mostraremos cómo se componen 100 gramos de porción comestible de lechuga. Calorías, 10. Humedad, 94,2 gramos. Proteínas, 1,2 gramos. Grasas, 0,2 gramos. Carbohidratos disponibles, 0,9 gramos. Carbohidratos totales, 3,5 gramos. Fibra dietética total, 2,6 gramos. Cenizas, 0,9 gramos. Calcio, 62 miligramos. Fósforo, 20 miligramos. Hierro, 1,1 miligramos. Sin, 0,24 miligramos. Cobre, 0,02 miligramos. Vitamina A, 162 miligramos. Caroteno, 972 miligramos. Tiamina, 0,06 miligramos. Riboflavina, 0,07 miligramos. Niacina, 0,3 miligramos. Y vitamina B6, 18 miligramos. A la lechuga se le dan diversos usos, como diurético, ansiolítico y digestivo. Igualmente se le aprovecha como analgésico, colirio ocular y afrodisiaco. Ayuda a prevenir la arteriosclerosis. Sirve para mitigar el insomnio. Y también se emplea para curar enfermedades cutáneas. La lechuga es protagonista en infinidad de ensaladas. Una de las más conocidas en el mundo es la ensalada César. También está presente en el cóctel de camarones, en la ensalada de gallina, en el plato peruano solteo de queso, en el que sirve como piso del resto de los ingredientes. En las hamburguesas, en los sándwiches, en las tortillas mexicanas y en múltiples platos en los que se rellena, como es el caso de los rollitos de lechuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!